Con la venia de la presidencia. Buenas tardes compañeras y compañeros diputados. El próximo 16 de febrero estaremos celebrando el 26 aniversario de los Acuerdos de San Andrés Larraínzar. Dichos acuerdos fueron firmados por el gobierno mexicano y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional un 16 de febrero de 1996. Esto nos debe de enorgullecer a todos compañeras y compañeros pues fueron los primeros acuerdos sobre derechos indígenas en México. En ellos se establece el compromiso del gobierno de modificar la constitución mexicana para otorgar derechos, autonomía a los pueblos indígenas de México y resolver las demandas en materia de justicia e igualdad que habían dado pie a este movimiento armado. Los Acuerdos de San Andrés tienen una importancia histórica y política para el Estado mexicano al reconocer a los pueblos indígenas en su centralidad. A 26 años debemos mirar en retrospectiva y cuestionar si hemos hecho lo suficiente para reconocer y beneficiar a los pueblos indígenas y yo honestamente creo que no. Hoy en día los pueblos indígenas siguen lejos de la toma de decisiones pero también lejos del desarrollo económico y social que el país requiere. Como ciudadano del sur he visto con gran preocupación un incremento en la pobreza que los lastima más que a ningún otro grupo poblacional y derivado de los megaproyectos en los que el gobierno federal se ha empeñado vemos también su desplazamiento, la erosión ambiental de sus tierras y la persecución de los activistas. Compañeras y compañeros hoy debemos evaluar el avance o el retroceso de este cuarto de siglo y ver con autocrítica lo que nos falta aportar desde el Poder Legislativo para garantizar su calidad de vida. Desde la más alta tribuna del país manifiesto que los acuerdos no sólo no se han cumplido sino que tampoco se han revisado con el objetivo de actualizarse. Esto nos habla de la enorme indiferencia con la que el Estado mexicano tiene en el olvido a una importante parte de la población. Podemos hablar también de la enorme deuda del Estado mexicano con los pueblos indígenas. Cada año nos indican las encuestas que los grupos más discriminados, más excluidos y más marginados siguen siendo los indígenas y entre ellos, con mayor intensidad, sus mujeres. Desde la bancada naranja apoyamos decididamente esta conmemoración para reconocer los derechos de nuestros pueblos indígenas que forman parte de nuestro país. Con el ánimo de llegar a acuerdos serios que reviertan estos 26 años para saldar esta deuda que tenemos con nuestros pueblos originarios. Es cuanto. Muchas gracias.